hola hola chicas y chicos de taller de lectura sanar el alma aquí saludándolos hay de flores desde el puerto de baracruz méxico para iniciar otra sesión una sesión más de nuestro taller de lectura sanar el alma de nuestro libro sanar el alma que nos ha escrito raptan y finerman que que está y estamos en la sesión número 6 antes de empezar con nuestra sesión quiero recordarles que tenemos varios libros de que ha escrito rap daniel hasta hasta ahora tenemos no van en orden pero bueno les quiero presentar este libro que es el libro de sabiel todos estos los pueden adquirir en amazon o de manera digital amazon de manera impresa y digital en ramrod puntocom que bueno luego ya y también les vamos a poner los los links correspondientes este libro de sabiel precioso uno de mis favoritos de hecho es mi favorito luego tenemos este el arte de soñar el mundo que también es muy lindo dice desde los siete sueños de bereshit un mapa de la vida del mundo y de la de cada quien se van a soñar los sueños que sí se pueden hacer realidad y tenemos también este de siete mujeres profetas este me gusta para la chica súper recomendado tenemos también nuestro libro motivo de este taller sana del alma que es el que estamos haciendo para el taller tenemos también otros que es que no los tengo en manera impresa solamente digital es siete señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo en la al arte del señor el mundo ya está siete maravillas de medicina divina hay otro que se llama un puñado de respuestas para un montón de preguntas y uno nuevo después de sanar el alma escribió otro que se llama la plegaria del camino los los súper recomiendo plegaria del camino también está precioso habla justamente de hay una plegaria que es que los que están los que saben de que estamos hablando y están inmersos en el tema de las plegarias y demás pues saben que hay una plegaria del camino y esta plegaria es una traducción de rap daniel hinerman y también explicación de la plegaria en el contenido en el contenido del libro este es el más reciente que está ya disponible en versión digital y en versión empresa en amazon y también tenemos uno que está en elaboración que se llama en la senda del soa este está en preventa y va a ser el estreno el día 8 de mayo y en vísperas del acua o mar así que bueno también pagará en su agenda 8 de mayo la presentación de nuestro libro en la senda del soa el libro de escrito por rap daniel hinerman y bueno va a estar hablando ahí en este libro sobre algunas secciones de la torada para allá de la semana en partes que él eligió para desarrollar no desde su perspectiva desde su sabiduría su entendimiento su conocimiento así que bueno muchas gracias a rap daniel que esternos lo decía dando sabiduría entendimiento conocimiento para escribirnos estas maravillas que nos hacen ir conociéndonos a nosotros obviamente y en base a eso andar en el camino como este libro último que nos escribió de la plegaria del camino porque la de plagiaria del camino nada más no nada más es hablar 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 en realidad tu gran plegaria es andes en tu camino lo que sabes y comprendes así que bueno de eso hemos tratado todas las sesiones de taller de lectura sanar el alma de que esto no es un aspecto religioso dogmático ni de paradigmas que te actoren en los dogmas los paradigmas la religión o los modos de un aspecto humano de hacer las cosas sino de ir adquiriendo sabiduría pidiendo información para que seamos formados internamente a partir de ahí pues que el eterno creador nos dé comprensión a partir de esas comprensiones pues ir llevando a la acción cada uno de las de las de los temas que vamos comprendiendo de eso va a tratar donde nos quedamos la última vez en la página 105 de nuestro libro sanar el alma que lo que sigue exactamente dice así hay que aprender a pensar el árbol de los deseos bueno esto lo vamos a ver más adelante antes de entrar ya en tema ya hemos hecho un camino un tránsito de cinco sesiones anteriores esta es nuestra sesión número seis y bueno muy agradecida con todas las chicas que la mayoría de las veces están con nosotros haciendo este taller muchas gracias también a todos los que nos escuchan después por si querido ya sea en mis plataformas o las plataformas de rapán y el hinerman que les sirva lo que estamos compartiendo y también repito no se trata de dar clases sino abrir la comprensión para llevarla a la acción antes de empezar el taller de hoy quiero invitar a las chicas que han participado ya sea en alguna de las cinco sesiones anteriores que si quieren hacer su comentario de lo que más les ha servido para la vida esto que además estamos haciendo con el taller así que si quieren levantar manita con mucho gusto y abrir micrófonos son bienvenidas no se amontonen chicas quién va a comentar algo o nadie tiene nada que decir o no sirve para nada del taller lo cancelamos ya hola 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 pues muy valiente porque la verdad no sé lo que voy a decir pero pues dime ahorita la frase que dijiste que pues es también parte de todo lo que nos comparte rap y tú que andar en el andar que antes en tu camino lo que sabes y lo que eres o sea me quedé así como tan fácil como dices tú tan tan difícil no tan fácil pero tan difícil no eh básicamente es eso se asumiendo en ignorancia absoluta y y pues sí o sea como la palabra shalom como que me resuena pero pero es un reto en lo personal para mí es un reto muy grande muy grande pero aquí no no quiero perder no quiero perder lo ganado y por eso sigo aquí eh gracias muy bien gracias audí muy amable gracias bueno el guito nos está comentando por texto que no puede escribir no puede no tiene audio pero bueno aquí va escribiendo muchas gracias Olga alguien más se quiere comentar ay yo yo quiero comentar algo gracias Margar adelante sí eh para mí creo que lo he comentado en muchas ocasiones y de verdad híjole eh para mí como que cambió todo mi mundo así tal cual es la capacidad de dar eh desde dónde estás dando por qué estás dando o sea el 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 hecho de observarte y eh bueno de pronto no tiene mucho que ver pero bueno yo siento que sí con el portico de Adán eh darnos cuenta de los los atributos que tenemos y cómo irlos eh rectificando no o eh o evolucionando eh toda esa parte que también tiene que dar pero también tienes que quedar y y establecer límites toda esa parte me está pues como como dices no callar el predicador y más bien aplicarlo en mi vida diaria la verdad eh poco a poco o paso a paso más bien se está se está sanando esa parte eh hablo en mi ¿no? la parte del dar te digo me es es brutal es lo que quería compartir gracias gracias Maga fíjate que muchas gracias Maga Maga está hablando de que hicimos un curso no recuerdo cuándo la verdad pero un día de estos pasados hicimos un curso sobre el tema un poquito del árbol de la vida y así y hemos estado hablando también en nuestros encuentros de otros de otros grupos estos temas de que como siempre digo todo van concatenado ¿no? lo que hago en lo hacemos en otros grupos eh tiene mucho que ver con taller de de lectura sanar el alma y sobre todo tiene que ver obvio con todo lo que Daniel nos ha compartido a través de tantos años por medio de los videos que hace YouTube por medio de todos los los libros que nos ha nos ha escrito y también ahora que también está haciendo algo con últimamente ¿no? en unos meses para acá escritos en Substack que no sé si es cómo se pronuncia pero eso este una una plataforma donde hace sus escritos y es muy interesante eh y y la verdad que nos da mucho material y mucho punto de apoyo como Alquimides decía danos un punto de apoyo y moveremos el mundo pues Rav Daniel nos da muchas pistas y muchos puntos de los cuales tomar para profundizar obviamente pues María de la Torá este y sus libros y otros libros también relacionados con los temas y en días pasados estuvimos hablando de este de la importancia del tema del tema del dar ahorita justo estamos en en la cuenta del comer ¿no? que hoy es el día cuatro si Pitágoras no falla y entonces estamos en vamos a entrar bueno ya es noche así que ya entramos en la cuenta del día cuatro que sería Netza de Geset ¿no? Netza de Geset que en general sería la victoria en la misericordia o la victoria en el amor o la victoria en la manera de dar y una de las cosas que aprendimos y compartimos en en otros grupos que es lo que dice Maga que me encanta cuando dice eso es brutal bueno realmente si es brutal hablamos en una en una parasha de las semanas anteriores la importancia del dar y cuando me nosotros damos 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 por qué damos de dónde damos hablamos del tema muchas veces el tema de la sedaca y algunas personas se les hace tan complicado dar la sedaca pero realmente la sedaca es una manera de hacer justicia la sedaca viene de la palabra sadic ¿no? como una raíz y sadic significa justo y fíjate que solamente un justo pueda hacer justicia puede hacer justicia y solo uno que hace justicia puede darse de acá más atrás de eso está por eso siempre les decimos que es importante el estudiar para poder entender y comprender después tenemos que hacer teshuva que es la parte de reconocer ¿no? acuérdense que acá no es religión es aprender a gestionar nuestra divinidad ¿no? entonces la manera que tenemos que hacer los talleres los cursos y todo lo demás es para que nos enteremos de cómo es el tema de que entregamos información después que le tengamos de comprensión podamos hacer esta cuestión de la teshuva que tiene que ver con la no es con rasgarte las vestiduras ni decir ay pobre de mí nada de eso sino retornar a lo que sí es ¿no? hacer retorno en realidad la palabra teshuva significa retorno ¿retornar a qué? pues retornar al orden retornar a lo que yo no sabía que si era pues entonces por aquí ¿no? entonces ese retorno es a partir de que puedas ir aprendiendo puedes retornar y luego tenemos el otro elemento precioso que es el aspecto de la tefilá que es la plegaria y para eso les recomiendo el libro de la plegaria del camino ¿no? y luego de eso ya entonces puedes comprender en hacer la sedaca tenemos teshuva, tefilá y sedaca que son las tres bases o pilares de la redención podemos decir que es la redención vamos a centrarnos en polémicas ¿no? sobre todo en estas fechas con todos los aspectos religiosos pero el tema es que tú puedes tener una conexión con lo divino que tú eres este libro de Zabiel de Rab Daniel que dice un camino de shalom y libertad de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí les súper recomiendo para que sepan de qué va el tema y Saudi nos decía que el shalom es complicado o está trabajando en pasos de shalom realmente Saudi está haciendo muchos pasos de shalom y he tenido mucho éxito en muchas cosas creo que es a veces se exige de más y está bien que sea exigente nada más que vamos paso a paso así que bueno Baruch Hashem por la vida de Saudi por todas las chicas que están en el taller de lectora sanar el alma y todos los chicos que también nos escuchan pero bueno para encontrar métodos para encontrar shalom es Zabiel ahora ¿qué vamos a encontrar shalom? hay niveles de shalom ¿no? ahora ¿cómo vas a entrar al escalón uno? que es este el 610 que Rab Daniel nos escribió en este libro de Zabiel que dice a veces voy a decir exactamente para no inventar cosas 610 caminos de shalom condenados a ser libres los caminos de shalom están dentro de mí o sea ¿cómo vas a justamente hablando? justamente hablando de la recién salida de Egipto y todo esto ¿no? que estamos haciendo pesas justamente también así que muchas gracias a las chicas a Saudi y a Amara por comentar muchas gracias a todas las chicas que están acá y tenemos teshuva tenemos tefilá tenemos ahora acá entonces decía con el tema del dar redondeando el tema del dar el dar no puede haber una persona que sea injusta y de y una cosa grave 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 gravísimo el aspecto desde donde doy y por qué doy o sea si doy para que se note que doy porque soy tan buena ¿no? o pongo mi cara de mascarita sagrada o estoy tan dadivosa por las para la humanidad ¿no? o sea si tu dar es un dar que en realidad viene del egoísmo viene de esta inclinación de que se note que estoy dando de que se note que soy muy buena de que se note que tengo mi máscara del santo ¿no? que se note que se note que esto que es lo otro en realidad esta este dar es un dar que no va a alimentar lo divino aunque eres sino al revés va a estar alimentando el lado de la equipa el lado de la parte densa ¿no? así que tenemos que ser muy cuidadosos en el dar desde donde doy por qué doy la única manera de que esto te cuente para divinidad sacralidad o iluminación a algunos les gusta decir esa palabra tiene que ver cuando das desde el amor y que es dar desde el amor que es dar desde el amor que lo das no por egoísmo no para presumir sino sino lo das por porque quieres ayudar a los demás porque quieres compartir lo que eres lo que tienes y lo que tienes ¿no? eres tienes entonces ese dar es súper 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 delicado fíjate que a veces puedes dar lo que sea un dólar diez dólares mil dólares cien mil dólares pero la luminosidad de tu de tu dar tiene que ver con quién eres mientras lo haces entonces me gusta escribir siempre esto de cuando amas lo que haces lo que haces te ama y se nota y a lo mejor le falta esa frase que no le completo pero tiene que ver con desde dónde lo estás dando desde dónde estás haciendo las cosas y tiene que ver con la honestidad tuya con la coherencia con la coherencia entre lo que piensas sientes y haces que tenga que ver con quién tú eres o sea la clave secreta es se lo voy a decir sé quién eres y en ese sé quién eres ve practicando ese ser quién eres vas estudiando vas comprendiendo vas practicando y ese ser ese ser quién eres va a ir mutando en más comprensión en más acción pero si estás en coherencia vas a ir progresando muy rápido en todos los sentidos ¿no? y ya saben el la señal es escasez falta salud falta dinero falta amor ¿no? si tú tienes falta de salud falta de dinero falta de amor segurito no hay shalom ¿por qué? porque no puede haber shalom si te está doliendo algo no puede haber shalom si no tienes para pagar tu renta tu luz tu agua tu teléfono tu internet o tu internet o lo que sea ¿no? no puede haber shalom no puede haber shalom si tienes problemas con tus vínculos entonces ¿qué es la falta de shalom? la escasez y ¿qué es la escasez? vacíos de luz o sea oscuridad densidad así que bueno estamos trabajando estamos trabajando laburando en eso y haciendo teshuvah muchachos teshuvah ¿no? pero la teshuvah viene a partir de la comprensión así que para eso estamos haciendo el taller sanar el alma justo para estar sanando estos huecos estos puntos de escasez oscuridad que nos alejan del shalom entonces entre más luz tienes pues más shalom hay porque ¿qué es shalom? a veces lo mal traducimos como paz pero no es paz eso es muy chistoso realmente realmente lo que es shalom es completitud plenitud esta completitud que tiene que ver con una completitud divina los sentir y no nada más un aspecto emocional tenemos y esto lo vamos a hacer laborando acá en taller de lectura sanar el alma pues cinco capas del alma ¿no? las básicas nefesh ruach y nefesh ruach y nefesh el aspecto físico ruach el aspecto emocional y nefesh el aspecto mental los demás bueno luego hablamos de eso pero en lo básico tenemos estas tres que estamos laburando y estamos entrando en el pórtico de Adán justo para el nefesh así que bueno estamos en el tema del nefesh estamos en el tema de que hablando que dice Maga ¿cómo se cómo percibe tu nefesh cuando das ¿no? así que bueno muchas gracias Maga por abrir el tema del dar que estoy de acuerdo contigo que es brutal y nada más pregúntense y pregúnteme y me pregunto y pregúntate ¿desde dónde das tú? ¿das desde el ego o das desde el amor? si estás desde el ego realmente mejor abórratelo porque no estás iluminando esos huecos de escasez nada más estás poniéndote una mascarita sagrada de ay cómo doy soy tan bueno ¿no? o soy tan buena así que seguimos si alguien quiere hacer otro comentario sobre lo que hemos visto en este taller desde hace cinco sesiones para acá ahora es el momento y si no ya vamos a seguir con la lectura yo hay de eh adelante para mí personalmente ha tenido mucho eh sí mucho eh lo con respecto a la libertad eh a más libertad a más luz más libertad y a más libertad más sanar el alma eh es como una una sucesión de cosas o de eventos eh que yo he ido experimentando eh que yo he ido experimentando eh con con los talleres y con todo lo lo que hemos ido viendo y y sin duda eso también determina eh lo que estábamos conversando lo que estabas hablando recién con respecto al dar eh no hay nada separado en el fondo yo eso eh veo que no hay nada que sea aislado todo todo se une finalmente porque como como resultado tiene que venir el dar o sea es el resultado de de a más libertad más sanidad más luz más todo inevitablemente uno da y y sin duda eh me alcanza también eso desde dónde estoy dando eh siempre tener eh lo digo por mí eh la observación de de cuando hago la sed acá desde dónde y para mí ha sido muy hermoso esto eh de dedicado ese momento a leer nuevamente a a encontrar más más sentido a lo que vamos viendo pero lo que más me me ha alcanzado y que fue como eh primordial desde que empezamos fue la palabra libertad como eso me ha llevado a ir en el fondo como inclechando aumentando y y a ir sanando mi alma para para eh encontrar este eh encontrar este que tanto eh que tanto eh quiero que anhela mi alma sin duda y que lo voy experimentando eso. Gracias Ingrid, gracias Ingrid, gracias Ingrid, fíjate que el el tema de del dar y que va relacionado también con la libertad y y no podemos decir que el taller de lectura sanar el alma está separado de todo lo que hacemos alrededor de que no ponemos de manera pública eh pero todo está concatenado y perfectamente sincronizado. Justamente estamos acá en el pórtico de Adam, ¿no? Estamos leyendo esto y todavía ni abrimos el libro, pero bueno, gracias por las conversaciones. Adam, como arquetipo, como pórtico, como dice Rab Daniel, ¿cuál fue el punto de, cuál es el punto de quiebre en realidad? El punto de quiebre de Adam o de cualquiera de nosotros, el punto de quiebre es este deseo de recibir para ti. Está bueno que tengas el deseo de recibir, el Eterno nos puso a nosotros siempre el deseo de recibir, de recibir, 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 ¿pero recibir para qué? Recibir para dar, esa es la clave, recibir para dar. Tú eres una vasija que va a recibir, recibir, y por eso de pronto dices, ¡ay, hoy amanecí con qué tal si hago esto y qué tal si hago esto! Para las habilidades que el Eterno te ha dado, ¿no? Y desarrollar tus talentos, tus potenciales, etcétera. Estas inspiraciones que te vienen de, ¡ah, oye, por ejemplo, Rab Daniel, ¡ah, hoy escribí un libro! Y se ponen a hacer esos libros, esa es la inspiración que el Eterno le dio. Algunos nos dio otras inspiraciones, ¿no? Entonces, así, cada uno lo que el Eterno nos dio como habilidades y talentos para irlas desarrollando, son inspiraciones que también tienen que ver con lo divino que eres. Primero, con el deseo de hacer más, hacer más, hacer más. Y esto está bueno. Ahora, tú también tienes deseo de recibir, y eso también está bueno, el deseo de recibir, eso es lo que el Eterno nos puso, y ya que lo recibes, entonces hay que dar. ¿Por qué hay que dar? ¿Qué pasó con el tema de recibir en Adam, no? Recibía, 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 y recibía, pero no daba, era tanto, 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 tanto su recepción que se quebró. O sea, cuando tú recibes, 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 y no das, te aviso que te vas a quebrar. Entonces, la quiebra viene a partir de tu egoísmo. ¿Por qué no das? Pues porque eres egoísta, tan sencillo, no hace falta mucha revelación para eso, ¿no? Porque ese deseo de recibir para ti, te gana. Dijera mi sobrina, te gana el deseo de recibir para ti. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ir observando y dándonos cuenta. Que si tú recibes, 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 está bueno que tú lo disfrutes y vivas en Dubái y viajes por el mundo y te vayas súper bien, ¿no? Pero ese recibir también es para dar. Porque si no lo das, entonces, si no das, entonces te quiebras y entonces, pues ya vienen todas las consecuencias de la ruptura, ¿no? Espero ser suficientemente clara. Y muchas gracias, Ingrid, por tocar ese punto. Y fíjate, decía Ingrid, todo eso nos lleva a la libertad. Porque imagínate la libertad, bueno, Ingrid lo sabe, imagínate la libertad de dar, ¿no? Que, por ejemplo, Ingrid, que da y entonces esa libertad es como decir, te hice espacio para recibir más. Porque es mentira que si tú das, te vas a quedar con ese vacío. ¿Ves cuál es el problema? Que cuando nosotros no queremos dar, es porque digo, ay, si me quito esto ya no lo voy a tener. Cuando en realidad es, haz espacio para que te quepa más. Y entre más das, más se expande tu vasija. O sea, nos falta inteligencia y sabiduría para ir gestionando esos temas. Así que, bueno. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias a todas. Vamos a, si no hay alguien que quiera comentar otra cosita. ¿Alguien más? Entonces, vamos a seguir leyendo. Página 105 de mi libro impreso. No sé si es la 107 del libro digital. Y quien quiera empezar a leer, levante manita y abra su micro. Hay que aprender a pensar el árbol de los deseos. Era un viajero que iba de uno a otro lugar a pie. Y entonces le tocó atravesar un bosque. Estaba cansado, hacía mucho calor. Y de pronto vio frente a sí un árbol enorme, frondoso. Un árbol peludo y espeso, que hacía una sombra preciosa. Agradecido de su buena suerte, se apoyó en el tronco del árbol. Se recostó a descansar un rato y reponer fuerzas. Mientras el sol ardía en derredor. Respiró hondo, cerró los ojos y se oyó decirse en silencio. Qué bien estaría si tuviera ahora aquí una cesta de frutas frescas. Y de pronto también pan y queso. Con qué calmar mi hambre. Y tanto hambre sentía y tanto no tenía otra cosa que hacer. Que con los ojos cerrados se imaginó la cesta que le haría feliz. Y vio el pan de centeno a un tibio y quesos blandos y duros. Y apreció las lágrimas heladas que resbalaban por la piel del mango y la papaya. Y en un momento, algo, algún sonido del bosque quizás, llamó su atención. Y entonces abrió de repente los ojos. Y como una ráfaga de irrealidad, rozó su rostro cuando vio ante sí exactamente la cesta que acababa de desear e imaginar. Apoyada sobre un tronco a su lado. Y se alegró muchísimo. Y comió del pan y del queso y de las frutas. Y tanto se regodió y sintió deleite que se dijo. Ahora solo faltaría un buen vino para acompañar el final de esta cena maravillosa. Y se imaginó bien claro ese vino, blanco francés. Bien refrigerado y en copa bombé. Y cuando abrió los ojos de nuevo, allí mismo estaba la botella de aquella exacta cosecha. Moderadamente fría y azulado la copa bombé. Rompiendo en su cristal pristino los rayos de luz que la encontraban. Y el viajero se dio a pensar para resolver la incógnita de tanta generosidad. Y recordó haber leído u oído alguna vez algo que se le había antojado leyenda. Que hablaba de árboles de los deseos. Más nunca antes se había topado con uno. Ni conocía a alguien que hubiera tenido tal fortuna. El descubrimiento le llenó de gratitud y curiosidad. El sol aún ardía por doquier. El calor era insoportable. Se tendió bajo el árbol y deseó intensamente sombra refrescante. E imaginó que unas nubes cubrían al sol. Y apenas se alcanzó a ver como presurosas acudían de ninguna parte. Dos nubes y cubrían para él el sol. Así las cosas no estaban apuradas. Y pensó que este era un excelente lugar para quedarse a descansar. Y disfrutar hasta la mañana. Y entonces reanudaría su viaje. Empezó a caer la tarde. La brisa se hizo amable. Y al abrigo del árbol frondoso del viajero experimentaba momentos de felicidad genuina. El silencio. Los aromas generosos que subían de la tierra. Y cuánto se le ocurriera pedir. Provisto que estaba bajo un árbol de los deseos. Entre tales delicias empezó a hacerse la noche. Y sus tiniebles empezaron a vestirlo todo. El viajero se acordó entonces que tiempo atrás había oído en una posada cerca de tigres. Y acaso otras fieras salvajes. En esta zona del bosque. Y claro. Empezó a arrepentirse. Y en su mente empezaron a repiquetear signos de exclamación. No debería haberme quedado aquí. ¿Dónde puede venir de pronto un tigre y devorarme? Y la noche se cerró sobre él. Y los sonidos del bosque. Y los tigres conjeturales. Y el viajero temblaba de miedo. No debería haberme quedado aquí. Ay, por favor, que no me ataque ningún tigre. Y saltó sobre él un tigre y se lo comió. No hay árboles de los deseos. Hay un mundo de los deseos. Y más que de los deseos, de la imaginación. A la postre. Siempre me toca elegir entre los caminos que se ofrecen a Adam. Y el camino nos enseña a dónde lleva cada opción. Muy bien. Gracias, Ingrid. ¿Quieres comentar algo sobre esto? ¿O alguien más quiere 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 comentar algo sobre esto? Yo. Adelante, Clau. Bueno, yo o para mí entiendo que realmente cuando deseamos algo desde dentro, desde nuestro corazón, pues vamos a tener o se nos van a cumplir más fácil esos deseos. no es simplemente pedir y pedir y así como que lo quiero, sino desde lo más profundo de nuestro corazón y de la más profunda conexión con el eterno. Gracias, Clau. Fíjate que esto me recordó. Muchas gracias, Claudia. Esto me recordó un pasaje que no sé dónde dice, pero en los libros de las plegades lo leemos muchas veces que dice, abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser vivo. O sea, el eterno abre su mano y satisface el deseo de todo ser vivo. Ahora, el deseo no tiene nada que ver con el quiero, porque como decía Claudia, es un deseo profundo. Y es lo mismo cuando hablamos de la sedacá y del tema del dar. Cuando digo, ay, voy a dar. ¿De verdad es algo que viene desde lo más profundo de tu corazón? ¿O estás siendo hipócrita que da bien al dar? Si estás siendo hipócrita que da bien, mejor guárdate el dinero. O guárdate el saludo o guárdate lo que quieras, porque realmente lo que estás haciendo es oscureciéndote si lo haces desde ahí. Y estos deseos, este deseo, conforme más te estás apegando al eterno, este deseo cada día va más en orden y coherencia con lo divino en que eres, se va apegando más a tus partes de la inclinación al bien, que vamos a ver luego más adelante, acá en el libro de Rav Daniel, y va siendo más luminoso, ¿no? Así que muchas gracias. Adelante, Zaira. Me gustó mucho cuando, cuando respira hondo y cierra los ojos y dice, ¿qué bien estaría así? Entonces, a veces nosotros, cuando deseamos las cosas, como expresamos ese deseo de todo lo que podemos tener, sin emitir ningún juicio. Y más adelante, cuando dice, no debería haberme quedado aquí, ¿no? O sea, ya empiezas como a enjuiciar la posición en donde estás. En el inicio del relato, habla de las cosas que veía. O sea, como todo era bonanza, el delzón, todo se le concedía. Entonces, en el momento en que llega la noche, en que te empieza a dar temo, o sea, cuando tenemos nosotros problemas, empezamos a entusiarnos y decir, es que si en lugar de haber hecho esto, debí haber hecho aquello. Es que no pude haber hecho, o mejor debí tal o así. Entonces, llega un momento en que nosotros mismos estamos cuestionándonos esas decisiones que hemos tomado a la madre. Cuando se le concedían todas las cosas al hombre, él estaba disfrutando de todas las cosas que estaban a lo largo de ti. Él vino, las frutas, y podía describirlas, y es lo que nos ocurre en nuestro pensamiento. Podemos describir los sueños y sentirlos como reales. Pero cuando, para volver a disfrutar lo que viene más adelante, tenemos que pasar la noche, por decirlo así, de un día a otro, es cuando llega el miedo y cuando vienen los sueños juntos, y cuando el temor nos invade. Y entonces, realmente, esos temores los creamos igual que esos grandes deseos que tenemos. Es cuando realmente nos conocemos. O sea, podemos identificar cuáles son las cosas a las que más miedo le tenemos, pero no podemos ser libres de disfrutar esas cosas que sabemos que sí podemos tener para bien. Aunque todo, como tú dices, es para bien, realmente no disfrutamos todo lo que es para bien. Nos invade el temor, nos invaden, pero sobre todo nos invaden los juicios propios que vivimos en ese mundo de deseos que nosotros estamos viviendo. Gracias, Zaira, gracias, muy amable. Fíjate que eso que comentas, Zaira, y también la lectura del libro de Rap Daniel Hinderman, Sanal el alma, me recordó una palabra que siempre decimos, tanto Rap Daniel como yo decimos, ahora cada hora, ¿no? Lo que hablas lo creas. Así que este deseo de eso y que era capaz de imaginar cosas lindas, como hablando del tema del arroz de los deseos, era capaz de imaginar cosas lindas y esas cosas lindas se le manifestaban, ¿no? También luego, cuando vino la noche, fue capaz de imaginarse el tigre que se lo comía y se lo comió. Y una vez leí algo así como hizo que temía y le aconteció. Realmente, una de las cosas que más nos puede hacer que el tigre nos trague o nos coma es el miedo, ¿no? El miedo es todo lo contrario del amor. El miedo está en esta zona de oscuridad. ¿Y de qué viene el miedo? Fíjate, el miedo viene, entre otras muchas cosas que podamos hablar del miedo, Creador, viene de la falta de certeza. ¿La falta de certeza en qué? La falta de certeza en tu divinidad, en lo divino en que eres, en que estás conectado, conectada con esta parte divina que eres, que obviamente viene del eterno Creador. Y esto hace que nosotros tengamos miedo de las cosas que pasan. Cuando eres capaz de observarlo, siempre digo, el que es capaz de observar es capaz de mutar. Entonces, no hay razón para tener miedo. No hay razón para tener miedo. Fíjate que esto de imaginar, me gusta la palabra imaginación. Y cuántas veces nos han dicho, bueno, desde chiquitos, no hablaban que los niños teníamos, ay, con mis amigos imaginarios y la imaginación y todo. Y fueron quitando el tema de la imaginación como si los niños nos dijeran que estaba muy mal imaginarte, ¿no? Pero al revés, el tema de la imaginación es esta capacidad que tienes de acceder a estos puntos abstractos en los que puedes conectar el deseo profundo para hacer tal cual abra cadabra. Entonces, la imaginación, el deseo, la palabra, el amor, ¿no? es lo que va a manifestar en tu realidad luminosidad o densidad, oscuridad o que el tigre te coma. Así que, gracias, Aire, gracias a las chicas que están comentando. Adelante, Ingrid. Sí, otra cosa a mí que me alcanza, observo más bien, es de este viajero, cuando dice que respira un desierto, lo veo yo como que entra en una profunda conexión consigo mismo también, porque es de lo que él imaginaba, de lo que él sentía. Y todo bien hasta, y eso me llama a decir, hasta que recuerda, o hasta que se acuerda que el tiempo atrás había ido, y lo asocio yo como a la referencia externa, a lo que viene desde afuera hacia mí, de estoy, voy bien, y de pronto, mi mente divaga un ratito, producto de alguna situación, y dice, como este viajero, y se acuerda, que, que habían tigres. Entonces, al momento, no pasó mucho, y el tigre vino, entonces, y ahí es donde yo asocio, lo que dice, puede aclarar con, con que siempre nos toca elegir entre los caminos que se nos ofrece, que nos ofrece, que se ofrece a dar. Siempre tenemos la oportunidad, aún también, de en ese momento, elegir, y volver a nuestro estado, hacia, le refleja, o sea, dentro de nosotros nuevamente, y desde ahí volver a manifestar aquello en el que estábamos, sin, sin dejarnos, o dejarme influir por aquello que está afuera. Eso, observo yo, eso veo, de lo que se ve. Gracias Ingrid, gracias. Sí, fíjate que la referencia externa, la referencia externa, es una de las asesinas principales en este asunto. Y el título de este, de este apartado, dice, hay que aprender a pensar, el árbol de los deseos, o sea, aprender a pensar. Raf Daniel siempre nos, nos pone ahí como un hashtag, aprender a pensar. Y hace poco, es un video donde comentaba, ampliaba el significado de este, de esta frase que él usa mucho, y al aprender a pensar, no tiene algo, no tiene que ver con tu mente brillante, ¿no? Con tu capacidad de gestionar pensamientos analíticos, o lo que sea, ni con tu cerebro derecho, ni con tu cerebro izquierdo, ni con humanidad, tiene que ver con el aprender en la práctica, o sea, practica la luz que eres. Fíjate si estás en, no sé, alguna vez les ha pasado, que hay una situación, y personas se ponen en crisis, en todo un drama, o una situación conflictiva, por lo que está pasando. Y tú puedes estar en lo más tranquila, o sea, diciendo casi, ay, ¿por qué están haciendo tanto drama, no? O sea, un sismo, por ejemplo, yo trabajo en un edificio de siete pisos, y teníamos una compañera, que se movía tantito el edificio, y ella ya estaba en la zona de, de segura, ¿no? Donde está el mar, la marca esta de zona segura, en sismos. bajaba siete pisos, no sé cómo hacía, pero bajaba rapidísimo. Y había otras personas, que sin ser responsables, siguiendo el protocolo de seguridad, y demás, pues sí, estamos haciéndolos, caminando los pasos, para seguir el procedimiento, y todo esto, pero en tranquilidad, o sea, realmente, realmente, le platicaba a mi hermana, que está de visita, en el puerto de Veracruz, le estaba platicando a mi hermana, que a veces, nosotros hacemos, un drama, de cosas que no tienen ningún sentido, pero, pero ¿por qué estamos haciendo un drama, de cosas que no tienen sentido? Porque no tenemos, esa certeza, de que estamos viviendo, en otro entorno, por ejemplo, han pasado situaciones de crisis, crisis sanitarias, crisis económicas, hablando de esas dos, nada más por ahora, y, y a algunas personas, pues no les pasó nada con eso, ni en la economía, ni en la salud, ¿no? Y dicen, no, pues, ¿por qué hablan de esas cosas? Porque cada quien vive, realmente, cada quien vive, el mundo, que es capaz de evocar, ¿a partir de qué? De su deseo, porque, porque también eso que rechazas, como, como Ringo, ¿no? Aquí saludando a Ringo, también eso que rechazas, se convierte en un deseo, han oído personas que están rechazando tal tema, no voy a hablar de un tema, ¿no? Pero soy anti algo. Bueno, eso que rechazan, realmente con su propaganda, parece que lo están fomentando, en lugar de rechazarlo, o sea, y entonces, estás evocando esa cosa que según tú no quieres, pero la verdad que si no la quisieras, ni siquiera la estuvieras quejándote, ni rechazando, ni nada, o sea, vamos a ir más adelante en la, en el mundo, en el mundo dual, ¿no? Pero bueno, vamos a ir más adelante con esto, y si alguien quiere comenzar a leer, en la página 110, donde dicen, bien, muy bien, malamente bien, no existe el mal. ¿Quién se anima? Si quieres, puedo leer. Ofe, gracias, muy amable, ¿de verdad esto? Bien, muy bien. ¿Puedo su cámara mejor? ¿Perdón? Si pones tu cámara mejor. Sí, claro, sí, sí, sí. Bien, muy bien, malamente bien, no existe el mal. Tratamos de entender el proceso de la creación de Adán, para entender de qué se trata esto de ser hombres. Saber del hombre primordial para saber con qué contamos todos los hombres. Estamos al final del sexto día de la creación, y del primer capítulo de la Torá. Leemos, y fueron, serán, completados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el mundo abstracto. Justo antes de esto, leemos que vio el Elohim todo lo que hizo en estos días, y aquí, que esto, meo, hay un muy bueno, meo, que traducimos aquí por muy, se construye con las mismas tres letras de Adán. Podría ser hombre bueno lo que veamos allí en apenas un guiño. Hasta ahora, cada etapa de la creación fue sucedida de una evaluación, y vio el Elohim, que es bueno, que es bueno. Recién ahora, tras la creación del hombre, ve el creador que lo que hizo es muy bueno, muy en el sitio, y con las letras de hombre. Todas las criaturas que creó a Hashem, previo al hombre, son bien o buenas. De modo simple, son creadas a un mundo bueno, y carecen de instinto, de mal. No distinguen entre mal y bien. En el sexto día, tras la creación del hombre, dice la Torah, que vio el Elohim, toh meoz, bien, muy, bien, muy, bien, en cantidad, o con gran énfasis. Dice que, rabi itzahak, abar banel, que es en esta expresión toh, alude al instinto de bien, en tanto meoz, muy, ese punto en que la abundancia, desafía al equilibrio, alude al instinto de mal. El mal, concebido como la pérdida de la medida justa de todo, como la rotura del equilibrio de, el mal, entendido como una sustancia intrínsecamente opuesta al bien, sino como la desmesura, como la, y jipris, de los griegos. Provisto que la naturaleza de todo es bien, el mal es la desarmonización del bien. Digamos, la banana es muy buena alimento, su rico contenido en minerales y vitaminas, la hace muy beneficiosa para la salud. Podemos concluir fácilmente que la banana es bien, pero si alguien comiera un gran meoz de bananas, si alguien comiera muchas y muchas bananas, y nada más que bananas, probablemente el exceso de potasio, que es en su justa medida, es imprescindible para el organismo, podría alterar la palpitación de su curación, y provocarle severos trastornos digestivos. Vimos que banana es bien, ahora vemos que banana meo es mal, la desmesura, la jipris, es el mal. Todo el, todo el bien y toda la completitud del hombre, todo aquello que con Adán cuenta para poner su mundo a funcionar y, y poblar su vida consciente de deleite, ya está en la realidad del hombre desde siempre. El hombre va a recibir una mitzvah, un precepto, una orden divina que le prohíbe consumir de un producto específico, de suyo. El hombre ya tiene albedrío, tiene capacidad de elegir, de hecho, va a elegir transgredir la prohibición. Dice el Rambam Maymunides, es su guía de los perplejos, que es el sejel, la mente que es el creador infundió en el hombre, antes de que el hombre cometiera la transgresión inicial, es una mente completa, que sabe discernir, creada con la impronta y de acuerdo a la semblanza de la mente divina, y solo porque el hombre ya tiene esa inteligencia y capacidad de discernimiento, entre el bien y el mal, es que viene de la Torah y dice, y ordenó a Shem el Elohim sobre el hombre, que comiera de los otros árboles y de este no. No, órdenes, es posible dar solo a quien es capaz de comprenderlas, decidir cumplirlas y llevarlas a cabo. No puedes dar órdenes a quienes no las comprendan, y no es sabio darlas a quien no podrá cumplirlas. El creador podría también sencillamente impedirle al hombre el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal, que no lo hiciera. Nos enseña que el mérito de la abstención radica en que fuera elección libre del hombre, que puede respetar el mandato divino u profanarlo, y que de ello va a aprender responsabilidad. Decir que en este momento, previo a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán ya tiene capacidad de elegir, es decir, que tiene libertad. Y esa libertad presupone una elaboración de conciencia que le habilite a distinguir entre opciones, entre el bien y el mal, en ejercicio responsable de su libertad, de modo que Adán es libre y sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué es entonces lo que agrega, lo que modifica en su conciencia, el acto libre de comer del fruto que le está prohibido? Adán va a elaborar la conciencia de su libertad, la conciencia de su conocimiento y de su responsabilidad, y las herramientas que le van a señalar el camino serán la vergüenza y la culpa. ¡Wow! Gracias, Sofé. ¿Quieres comentar algo de ahí? Pues que de alguna manera hay idealmente una conciencia que se va creando en base a estos... Bueno, aquí habla de que la culpa y la vergüenza en un momento dado pueden ser un límite, posiblemente, para que podamos discernir tal vez algo que no estamos haciendo en exceso, no estamos sabiendo gestionar la responsabilidad que tenemos de poder tomar una opción u otra, no lo que se diría como libre albedrío, ¿no? O sea, elijo responsablemente con conciencia, asumiendo las consecuencias de lo que estoy haciendo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? El ejemplo del plátano, ¿no? O sea, me puedo ir al exceso y pues obviamente me voy a colapsar e infartar, ¿no? Por no saber regularme, por no saber manejar mis propios límites y no saber elegir. Y no sé. Gracias, Sofe. ¿Alguien más quiere comentar? Maga. ¿Nadie? ¿Por qué no comentan, chicas? Cuéntenme. Acuérdense que el taller no es monólogo de ahí de flores y tampoco es examen. Quiero entrar en el monólogo. Fíjate que... Taira, adelante. Sí, en la parte del anterior, de la lectura anterior donde estábamos hablando del hombre, este que elegía, dice una frase que dice, siempre me toca elegir entre los caminos que se ofrecen a Adam. Pues al final esa parte de esta libertad para decidir es lo que nos permite nosotros como manejar la culpa y la... Bueno, más bien tener la culpa, dice aquí, te van a enseñar el camino y serán la vergüenza y la culpa. Entonces es como el ejemplo de los plátanos. En el ejemplo de los plátanos comer uno o dos, pues son necesarios porque tienen nutrientes esenciales que te ayudan a hacer tu funcionamiento. Cuando nosotros sobrepasamos. Eso que... Como decirlo, esa abundancia o ese exceso en todas las cosas, al final nos van a provocar algo que va a desarmar. Entonces cuando nosotros decidimos como esto del tardes del amor, cuando nosotros ya lo hacemos con un aumento, con un orgullo, o con un deseo de tener o de ser observado, señalado, puestos en una calle y demás, es lo que hace que nosotros, como crucemos ese límite de armonía, y en lugar de que nos sirva para nuestro beneficio, nos va a causar esta parte de la culpa o repugnimiento, o vergüenza, ¿no? Por sobrepasar esos límites. Dice que... Que... Se les dio la oportunidad de elegir entre el fruto o tomarlo o no tomarlo, pero cuando te dicen no lo hagas, es como cuando... Te dicen no te vayas por el camino. Dices a ver cuál camino dijiste, y ya estás en el camino que no tenías que hacer. Entonces, este... Este... Envanecimiento del orgullo, al elegir esas cosas, que nos aumentan el ego, es lo que nos desarmoniza. Y es como... Tendríamos que verlo en algo tan chusco como el... En arte de plátanos, ¿no? O sea, no puedes comer muchos plátanos, toda una penca de plátanos no la puedes comer porque... Bueno, de plano te va a doler la panza. Es lo que nos ocurre cuando nosotros decidimos una y otra vez aumentar nuestro ego para... Pues para ser observados, para ser idolatrados, para ser más que alguien, para abusar de otro. Entonces, llega un momento en que esa desmesura o ese mal va a actuar en contra de nuestros deseos, que aparentemente pueden ser buenos, pero si están dictados, corregidos por el mal o por el ego, por el orgullo, nos van a causar ese dolor, esa culpa, esa dolor. Sí, gracias. Zaira, fíjate que... Tú dijiste que... Tú dijiste que... El dar en exceso era malo? ¿O entendí mal? Sí, claro, porque cuando tú das... Es lo que te decía, o sea, una cosa es dar desde el amor, que es lo que estábamos platicando hace rato. Tú das desde el amor, pero es como cuando... ¿Cómo demuestras el amor? Un ejemplo, cuando abrazas mucho, por ejemplo, un bebé, un bebé abraza a la papacha, lo fastidias. Entonces, en algún momento, esta parte que estábamos hablando de la cuenta del hombre, tiene que ver que debe haber unos pílpes, que de alguna manera nos rigen el dar hasta un punto donde no se convierte en desmesura. Sí, en equilibrio, en desmesura. Sí, 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 un equilibrio. Y también, yo creo que la clave del tema, desde mi punto de vista, sería este asunto de recibir para dar, está súper bueno. Solamente que, fíjate que también hay personas, que eso también es un desorden, que se quitan de lo suyo para dar a los demás. Y a lo mejor, Rap Daniel no va a estar de acuerdo en esto que voy a decir, pero primero tienes que dar a tu casa. O sea, no sé si eso, Rap Daniel lo va a corregir o no, pero desde mi punto, tienes que ir dando en tus círculos concéntricos, ¿no? Primero, en caso de los que tienen pareja, pues, a su pareja, y darnos nada más tiene que ver con dinero. Tiene que ver con tiempo, atención, cariño, todo lo demás, ¿no? Y de ahí, los hijos, y de ahí, los padres, los hermanos, y así en círculos concéntricos, hasta la comunidad y el mundo. Pero en ese, en ese es el punto del equilibrio que estamos hablando justo, que estamos haciendo este trabajo de la cuenta del hombre, para encontrar un equilibrio también en el tema del dar, en el tema del dar sabiamente, en el tema de dar equilibradamente conforme a tu posibilidad. Pero que obviamente, si puedes dar, hablando de dinero, si puedes dar 100, sin que sea un desequilibrio en tus finanzas, pero das 10, pues, entonces ya ese es otro punto, estás en egoísmo, ¿no? Entonces, el punto sutil es, lo que das, cualquier cosa, tiempo, atención, dinero, desde donde lo estás dando, o sea, lo estás dando desde el amor, o lo estás dando desde el ego, y con eso también, vas a aprender el equilibrio, o sea, vas a ver, sí, ahora sí, ahora no, ¿no? Muchas gracias, Aira. Adelante, Ingrid. Está, aquí algo que me marcaba, aquí me alcanzó, dice, todo el bien, y toda la completitud del hombre, todo aquello con que Adán cuenta para poner su mundo a funcionar, y poblar su vida consciente de deleite, ya está en la realidad del hombre, desde siempre. Eso me alcanza, porque finalmente, todo está, y va más allá de, lo que pensaba, es que como que parece que estuviera implícito el transgredir también eso, basta que venga una orden para transgredir, pero quería leer algo que está bajito, que habla acerca del meod, que a mí me alcanzó mucho, este meod, que alude al instinto del mal, se armoniza, cuando se lo aplica a amar a Chen, como está escrito, y amarás a Chen tu elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu meod, con todo tu meod, suele ser traducido por, con todas tus fuerzas, y alude también a todo aquello, de este mundo con que cuentas, tu riqueza, tu patrimonio, que usarlo en buenas acciones, será acto de amor, y creo que eso está muy ocio, a lo que tú estabas recién diciendo Aide, porque es desde dónde, desde el ego, o desde el ser, desde el amor, y creo que ahí está, no sé, pero creo que puede ahí estar la diferencia, entre la capacidad de transgredir, digamos esto que nos viene a partir, o seguir viviendo de manera, como dice aquí, a funcionar por su vida consciente de deleite, y que ya está en la realidad desde siempre, desde siempre, entonces, eso rescato yo de este, de este capítulo, eso. gracias, gracias Ingrid, gracias, muy amable, me encanta tu, tu comentario, lo cual me ayuda para decir lo siguiente, yo, desde el punto que hemos visto, que dar desde el amor, hay un dar desde el amor, lo que sea, es, no es desmesura, no hay desmesura, ¿por qué? obviamente que si te quitas todo, o sea, por ejemplo, una persona que ama a otra, ¿no? si amar al otro significa denigrarte tú, o quitar el valor como persona, ya sea hombre o mujer, ¿no? entonces no, no, no te amas tú, no puedes amar al de enfrente, como dicen por ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? si no te amas tú mismo, pues cómo vas a matar, amar al de enfrente, entonces hay un límite, en el cuando, en el que tú puedes amar, amar, pero no al punto en que te pierdas a ti, por amar al otro, entonces eso no es amor, eso ya se convierte en obsesión, con este, conexión compasiva, hay un montón de bloqueos, que podemos hablar después, lo mismo sucede cuando nosotros damos, damos, y tenemos que dar, como decía Zaira, desde una manera equilibrada, desde el, desde el amor, y eso puedes, puedes dar un millón de euros, si quieres, ¿no? desde el amor, y es luminosidad para ti, ahora lo que dice Ingrid, sobre que todo ya está, la verdad es que ya todo está, y le hemos hablado en otras instancias, nosotros estamos acá, en el mundo de la acción, en el mundo de Asia, que es la parte más densa, de la creación, del aspecto, que el eterno creo, creación como general, como el mundo de la creación, el malhut, el plano físico, plano denso, tercera dimensión, y el problema viene, cuando nosotros, desde nuestro avatar, desde nuestro nefesh, nuestro ruaj, estamos pretendiendo, queriendo, alcanzar esta abundancia, que solamente se aloja, justamente se aloja, en la sefirah de Binah, que es la comprensión, que está, que es Bria, que es creación, entonces, esta abundancia, de cualquier bien, de salud, de dinero, o de amor, está, en los mundos superiores, como hablan algunos, sabes, está en los mundos superiores, y es real, y está en abundancia, de todo, ahí, y va a descolgarse, poco a poco, a veces, como un rayo, se va a adivinar, a Yesod, y de Yesod a Malhut, pero, normalmente, el circuito normal, viene recorriendo, todo el punto, hasta, aterrizar acá, el problema, es que las personas, queremos recibir, desde el avatar, a ver si me explico, queremos, es lo que pasa, cuando hacemos registros akáshicos, aviso, hago registros akáshicos, este, quieren mutar, el fruto, sin ver, sin trabajar la raíz, entonces, el mango, ese es, mi ejemplo del mango, que siempre digo, el mango, que es el fruto, va a ser mango, porque, hay una raíz, un tronco, unas ramas, y unas hojitas, que son de mango, entonces, nos va a expresar un mango, el fruto, va a ser un mango, el problema, es que las personas, queremos dar frutos, que no somos, y ahí viene otro tema, también, el tema, que viene, este aspecto, de realmente, no eres quien eres, cuando estás, andando en el camino, parece trabalenguas, tenemos que estar siendo, quien somos, en total, honestidad, coherencia, e integridad, con nosotros, no con el vecino, ni con la vecina, ni con el pastor, ni con el rabino, ni con el sacerdote, ni con el quien sabe quién, ni con mi papá, ni con mi mamá, en coherencia contigo, y en coherencia, no te alcanza la comprensión, de lo divino que eres, y en eso, andas, siendo y haciendo, y eso que andas, siendo y haciendo, va a ser mucho más luminoso, que estar poniendo, tu mascarita sagrada, o tu título, de quien sabe qué, de pastor, de rabino, de lo que sea, para hacer, o dejar de hacer, tal cosa, porque, en la tercera dimensión, solamente, estás manifestando, ya, como quien dice, ya para lo que te alcanzó, no sé si logra explicarme, con eso, alguien que me traduzca, más o menos, más o menos, más o menos, hay más o menos, hay más o menos, tú debes de saber, perfectamente, de qué alma, Nayeli, sí, a ver, ¿cómo fue? bueno, creo que para mí, digo, de lo que alcanzo a comprender, evidente, son estos, cinco niveles del alma, cuatro mundos, superiores, y pues, ya lo que está en mi cuerpo, ya es así, lo que ya urge limpiar, acomodar, o sea, la manifestación, de todo lo que tengo, sucio, mal acomodado, y demás, en esos otros mundos, y creo que también, una, para mí, un fundamento importante, aquí, fue comprender, la importancia, de la coherencia, porque yo no decía, lo que pensaba, si me enojaba, no lo decía, entonces, una serie de cosas, y literalmente, muchas veces, fui en contra de mí misma, ¿no? Entonces, creo que, para mí, para mí, digo, hay muchísimos, muchísimas cosas, de las que dices, todo me resuena, pero una cosa, en la que últimamente, me tengo muy presente, cada vez que estoy tratando, de cacharme, en qué estoy pensando, y desde dónde estoy eligiendo, y qué estoy, como dices tú, siendo, mientras hago lo que hago, y si estoy siendo coherente, porque creo que, no, y ser coherente, en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier espacio, que tiene que ver, creo que con honestidad, e integridad, ¿no? De ser lo que soy, y creo que, pues eso es lo que más, en este momento, es lo que más quiero, y evidentemente, pues, seguir trabajando, los akashicos, para llegar a las raíces, ¿no? De, desde dónde estoy manifestando, la realidad que tengo, y aún debo de, de limpiar y acomodar, el gobierno. Gracias, Sofé, mira, quiero hacer un comentario, tú dijiste, para quitar lo sucio que tenemos, a ver, vámonos aclarando, tengo noticias, no tenemos nada, no tenemos nada sucio, porque mira, realmente, no es el que esté sucio, ves, como también todo esto, el tema de la religión, el dogma, y todas esas tonterías, nos han enseñado, que somos una mugre, y no, porque todos los días, indignidad permanente, indignidad permanente, sí. A ver, voy, porque todos los días, leemos una, decimos, bueno, decimos, no leemos, decimos el mudani, que decimos, el alma que tú me has dado es pura, ¿no? Entonces, bueno, no, en las plegarias, más bien, del mudano, no dices, pero, en, decimos, el alma que tú me has dado es pura, o sea, el alma es pura, toda la, el alma es pura, lo, está, como, tapada, con la, con la energía negativa, que, tenemos que ir, ¿cómo se quita eso? Iluminando, o sea, ¿cómo se quita la oscuridad? Iluminando, ¿y cómo vas a iluminar? Comprendiendo, comprendo, hago teshuva, hago teshuva, hago sedaka, quito esa clepa, comprendo, hago teshuva, hago teshuva, hago sedaka, quito esa clepa, o sea, es tan fácil, cuesta tanto entender eso, pero, el alma en realidad, no, no, en sí, lo que hace el alma es estar atrapada en eso, pero no es que, tenga sucio nada como tal, o sea, tú eres, tu alma es pura, entonces, ¿ves? Esa es una cosa bien tremenda, bien grave, así que, ¿qué más iba a comentarles? Todo el tiempo, Ofe dijo algo de todo el tiempo, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, 24-7, dijera mi amiga Gris, 24-7, tenemos que estar iluminándonos, o sea, no al vecino, a ti, que nadie se entere, ¿a ti qué le importa? a ti, todo el tiempo, porque ese todo el tiempo, es quien realmente eres, no nada más vamos a hacer, este, este aspecto de, luminosos, cuando, entra el Shabbat, por ejemplo, ¿no? O cuando, ay, voy al taller, y entonces, ahora sí ya, no, 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 si no estuviste, todo el día, iluminándote, no te digo que estés en tu biblioteca todo el día, pero, observando, observando tu incoherencia, y mi incoherencia, igual, bueno, por aquí no era, es por aquí, por aquí no era, es por aquí, entonces, llegas a un punto, en donde no es porque entres al taller, ya va a pasar algo, o sea, va a pasar algo por quien tú eres, no por el taller, adelante, Naya. Gracias. Sí, yo me quedé pensando con referencia a lo que decía, creo que lo dijo Ofe, de que entendí algo así como de todo lo feo, algo así, y yo, por ejemplo, cuando me observo, o sea, todavía hay cosas que no me gustan, o me cacho haciendo o pensando cosas que no me gustan, y algunas veces he querido rechazarlo, pero después digo, es que, ¿por qué tengo que rechazarlo? Si también forma parte de mí, y no me gusta, o sea, luego digo, realmente no me gusta lo que estoy viendo, pero, pues soy yo, o sea, es como mi lado oscuro, entonces, no sé si estoy bien o mal, pero, creo que también, ahí, ahí entra la, la teshuva, ¿no? O sea, creo que, porque, porque si de repente yo todavía la, la riego feo, o sea, me equivoco muchas veces, y me enojo, o sea, me enfado conmigo misma, porque digo, ay, ¿por qué todavía no puedo en esto, no? Y entonces, ahí voy de nuevo, y, y, pues, a arrepentirse, ¿no? Porque, pues, no, creo que es parte de, ¿no? Sí, o sea, de verdad, pero tampoco es, o sea, ya no lo veo como en la religión, de que decía, ay, no, esto es malo, o el diablo me pone mal los pensamientos, o es del diablo, ¿no? Porque digo, pues, también es mío, o sea, pobre diablo, echándole la culpa, ajá, entonces, así soy, ¿no? O sea, no rechazarlo, más bien, como integrarlo, no sé cómo sería ahí, esa parte. Fíjate que yo creo que, en mi propia experiencia, les voy a contar, que no se entere nadie, ¿ok? En mi propia experiencia, es esto de, darte cuenta, es maravilloso, es cuando se te ilumina el punto ciego, tenemos puntos ciego, algunos tenemos unos puntos ciego tremendos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, no se trata de rechazar, sino de iluminar, justamente, iluminar, voy a repetir, como ilumino, teshuva, te filás, de acá, que quiere decir, quitar la clipa, ¿no? Entonces, el hecho de que nos podamos dar cuenta, eso ya es una ventaja, maravillosa, porque, porque la verdad, cuántas veces no nos hemos dado cuenta, o sea, por ejemplo, semana pasada, estuve haciendo una, teshuva de un tema, y me di cuenta de algo, que pasó conmigo, cuando yo tenía 19 años, imagínate, apenas me estoy enterando, o sea, mi punto ciego era tan amplio, que eso pasó cuando yo tenía 19, tengo 53, hagan sus cuentas, entonces, ¿cuántos años pasaron, para que pudiera darme cuenta? Y podemos decir, ay, pero ¿por qué no se dio cuenta, hace 20, ¿no? No, pues no, me di cuenta apenas, y dije, ouch, así que, para un Hoshem, que nos da, esa posibilidad, de darnos cuenta, y, y no para rechazar, sino para iluminar, así que, está muy bueno, que nos, muy bueno, que nos demos cuenta, eso es, maravilloso. Perdón, entonces, ese, es iluminando, rechazándolo, haciendo teshu, va, tefil, y sedacán, o sea, no es rechazándolo, y si ya te diste cuenta, trabajándolo en eso, para que se ilumine. Sí, exacto, darte cuenta, y darte cuenta, bueno, a ver esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? Y todo esto, ¿no? Y, la verdad que, yo dije, ay, imagínate, cuando pasó eso, yo tenía 19 años, y apenas me estoy enterando, y, no, pues ya, me falta, por eso decimos hasta los 120 años y más, así que, bueno, adelante, Magda. Hola, buenas noches, ahorita que eso comentó, Naye, se me vino así como un flash a la mente, lo que una vez comentó esta Ceci, bueno, con Ceci, Ceci, la de limpiezas energéticas, un saludo, creo que está en este grupo, me encantó algo que ella dijo, este, dijo algo así como, no, no podemos quitar ciertas energías, ¿no? Sino, armonizar, y yo digo que, también, como lo que dice Naye, de, de integrarlo hacia nosotros, lo que, he venido entendiendo, es que el avatar viene a experimentar, a tener experiencias, y lo que puede ser bueno, no tan bueno, ante los ojos, o la percepción que es muy variable, de, de cada individuo, pues nos ayuda como a llevar esas experiencias, de alguna manera, o sea, tal vez, lo que no nos gusta, es lo que también, muchas veces, nos ayuda como a pasar el, el bache, ¿no? Por, por ciertas experiencias, este, otra de las cosas que, que estaba leyendo, Ofe, algo que, que me resonó así, ¿no? Fue que dijo, no es de sabios, dar órdenes donde no las van a seguir, y muchas veces, eso a mí, a mí me, me reflejó como, el, el desgaste a veces, por convencer, por ayudar, a otras personas, que su vasija todavía no es, o sea, preocúpate por ti, en ampliar tu vasija, en lo que poco que te dé Hashem, usa la energía en ti, en ti, en ti, ¿no? O sea, esto, a mí como que sí me zumbó así, gracias. Gracias Magda, sí, nosotros ya sabemos, en nuestros grupos, que tenemos que saber, o salir, callar, y no andamos de samaritanos, ni andamos haciendo, proselitismo, ni mucho menos, las personas que resonan, con lo que tú eres, y te pregunten, le sueltas la sopa, así como va, sin merci, ya, ya está, ¿no? pero si no, te están preguntando, pues la verdad, ¿para qué? Porque no te van a poner atención, o sea, la verdad, cuando viene alguien, y te está diciendo, ay, estaría bien que tú hicieras, de verdad, pones atención tú, o sea, tú, tú pones atención en eso, yo no, ¿por qué? Porque no tengo ese, hablando del deseo, no tengo ese deseo, del tema, que la otra persona, pretende decirme, ¿me estoy explicando? O sea, suponiendo que te digan, algo tan simple como, ¿y qué tal si te dejas, el cabello rojo? Y tú así como, o sea, no entiendo que, a qué viene el tema, del cabello rojo, si yo lo tengo negro, o sea, probablemente es una tontera, pero, si viene gente a decirte cosas, que para ellos, es importante, pero no para ti, porque a lo mejor, no es tu tiempo, ¿me estoy explicando? Hay que ser muy sabios, en cuándo decir, cuándo callar, qué comentar, por ejemplo, ahorita estamos en una época, donde están los países de América, ¿no? Donde está con esta situación religiosa, todo lo que da, pero yo no les digo nada a nadie, o sea, los idólatras, no, yo no les estoy diciendo que sí, que no, o sea, piensa lo que quieras, haz lo que quieras, te vienes a preguntar, ya te digo, pero, ¿no te digo componer el mundo? No, 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 compón tu mundo, y vas a vivir en un mundo, que resuene con tu mundo, me encantó esa frase, lo voy a escribir, compón tu mundo, y vas a vivir en un mundo, que resuene con tu mundo, ya les ha pasado que hay situaciones conflictivas, en las que tú te la vives como si estuvieras en un oasis, y todos los demás están batallando, porque tú estás viviendo, vibrando, en otro, en otra percepción, y todo depende de la percepción, realmente, sanar el alma, se llama libro de Rap Daniel, y alguna vez hablé con él sobre eso, que no se sana nada, realmente, sino, lo que vamos a, es la distorsión, en la percepción, de las capas del alma, todo se trata del observador, la distorsión, en la percepción, de tu alma, de tu nefes, de tu ruach, de tu nechama, y como alguna vez hemos hablado, no sé si aquí, no sé dónde, pero, como la nechama, que nos arrastra, al taller de lectura, nos arrastra, al taller de lectura, para que vayamos aprendiendo, un poquito más, para que podamos hacerte, para que podamos hacerte, para que podamos, estar acá, y podamos, quitar la clipa, y armonizarnos, un poquito más cada vez, así que bueno chicas, nos vamos a, dejar hasta aquí, quieren comentar algo más, o ya cerramos, las invito a, adquirir los libros de Rap Daniel Hinerman, y alguien tiene por ahí, la plegaria del camino, para que la haga, como cierre, de nuestra sesión de hoy, a una plegaria rápido, y luego hacen, la plegaria del camino, Saudí, ¿tú la tienes? tu micro está apagado, la tengo aquí en el celular, permíteme, bueno la puedes decir, entonces vamos a, alguien quiere comentar, algo del taller, antes de irnos, o ya hacemos, la plegaria del cierre, yo rápido, a mí me, me resonó mucho, la parte de que es un mérito, el discernimiento, y eso va mucho de la mano, con esa conciencia, que vas adquiriendo, como dices, que tu alma, te va arrastrando, ya sea a cursos, a todo lo que hacemos, que nos compartes, entonces, ahorita fue un ejemplo, tan sencillo, con la comida, creo que ya habíamos hablado, de eso, de cómo, pues el eterno, como Hashem, te dice, bueno, pues aquí están las reglas, tú sabes qué hacer, y si ese discernimiento, tan sutil, tan consciente, que eso va, o sea, de pronto cumplo, pues ese precepto, o esa regla, ¿por qué? Porque lo hago desde el amor, o sea, ya no lo haces con ese temor de antes, ¿no? Porque yo me confienso que, cuando era católica, pues te, la verdad, te comprabas el programa de, no, pues el temor al infierno, te van a castigar, y ya no, o sea, ese es como el temor a Hashem, ¿no? Pero un temor reverente, ¿no? Desde el amor, entonces, ahorita ese discernimiento tan, pues tan sutil, tan, tan de conciencia, es, es maravilloso, porque eso rige ya en toda tu vida, en todas tus acciones, en tus puntos ciegos, en tu teshuva, y de ahí, pues, son los escalones, ¿no? Como dice ahí en el libro de Sabiel, quería compartir eso. Gracias, Maga, gracias, muy amable. Sí. ¿Alguna vez? Yo, ¿no hay que adelante? Sí, con referencia a lo que dijo Maga, con respecto a los alimentos, porque también es algo muy sutil, ¿no? Por ejemplo, dices, pues bueno, me echa un taquito de chicharrón, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en, en provincia, es cuidado a que, te invitamos 15 años, y carnita, te invitan al lugar, y el puerco, ¿no? y entonces, la última vez que hicieron una fiesta, y era un puerco, pero, no lo haces ni siquiera con peca, de no comértelo, o sea, porque yo dije, es que si yo me como el puerco, el cuerpo está todo, fliposo, feo, inmundo, y, pues, es como que, me estoy comiendo todo eso que me va a impedir, seguir avanzando, ¿no? Entonces, ya es como que también de la conciencia, y, incluso si tú sí lo haces también desde el amor, desde otro punto de vista, porque ya no lo haces desde la religión, en el que, ah, no lo como porque, yo no creo en eso, ¿no? O no me lo permite mi religión, sino ya es como, desde otra conciencia, desde todo lo que te estás comiendo, y por qué te lo estás comiendo, ¿no? Así es, gracias, o sea, desde el saber, del comprender, y entonces haces. Muy bien, gracias, 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 chicas, por estar aquí. ¿Algún comentario extra sobre el taller de lectura sanar el alma? Ya cerramos. Muchas gracias, chicas, a Nancy, Eli, Joyce, Marce, Sarita, Paula, Maga, Claudia, Olga, Rebe, Ofe, Naye, Saudi, Maga, La Otamaga, Ingrid, Zaira, Magdalena, y todos los que lo van a ver luego en diferido, muchas gracias por estar en el taller de lectura sanar el alma, que estamos haciendo en base a nuestro libro precioso sanar el alma, de Nataniel Hillerman, les recomiendo que adquieran el impreso, y también el digital, si les hace fácil, yo la verdad prefiero impresos, me gusta leer así, y vamos a seguir elaborando en esto. Muchas gracias, que este tiempo que vamos a tener entre este taller y el que sigue, pues que podamos seguir repasando lo que hemos visto, y sobre todo practicando, porque no estamos haciendo el taller para la biblioteca, sino para que nuestro alma se libere un poquito más, se ilumine un poquito más, así que bueno, te damos gracias a Shem, por la oportunidad de hacer este taller de lectura sanar el alma, que sume los méritos de las chicas que estuvieron en vivo, y que sume también a los méritos de las chicas y chicos que lo van a ver en diferido, te pedimos en especial por Nataniel Hillerman, que les dé sabiduría y entendimiento, conocimiento, y que pueda seguir escribiendo los libros preciosos para alimentar nuestra alma y crecer más. ¿Y quién va a ser la plegaria del camino? Aquí la tengo ahí, de ella. Saúl, Saúl, adelante. gracias. Sea tu voluntad Adonai, nuestro Dios, y Dios de nuestros padres, y conducirnos en paz, y dirigir nuestros pasos en paz, guiarnos en paz, sostenernos en paz, y hacernos llegar a nuestro destino con vida, alegría, y paz. Aquel que se propone regresar, bueno, aquel que se propone regresar inmediatamente, dice, y regresa, regresarnos en paz. Sálvanos de las manos de todo adversario y enemigo, que acecha de los bandidos y bestias salvajes por el camino, y de todas las calamidades que puedan devenir. Y afligir al mundo, y envía bendición en todas nuestras acciones, concédeme gracia, bondad y misericordia en tus ojos, y en los ojos de todos quienes nos contemplan, y otórganos abundante benevolencia, escucha la voz de nuestra plegaria, pues tú escuchas la plegaria de todos. Bendito eres tú, Adonai, que escucha la plegaria. Amén, Amén. Amén. Gracias, Saudi. Gracias. Y fíjense que esta plegaria, es la plegaria del Sidú, yo quería que Saudi leyera la plegaria del libro. ¿Quién tiene la plegaria del libro? Yo la tengo hoy, dame un segundo, lo veo para ti. Corras un día más larga. Ay, ya la encontré. Gracias, Saudi, gracias, Saudi. Perdón. Aquí la tengo. La del libro del RAD, ¿verdad? Sí, por favor. Este, ya. Sea tu voluntad, sea la voluntad ante ti, hache nuestro Elohim, y el Elohim de nuestros ancestros, que nos lleves a Chalón, y nos guíes hacia Chalón, y nos conduzcas al Chalón, y pongas éxito en nuestro camino para Chalón, y nos arribes al destino anhelado para vidas buenas, y alegría y Chalón, y sálvanos de la mano de todo enemigo, y de todo quien acecha en el camino, y de asaltantes y bestias malas, y del miedo y del enojo, y de la vanidad y del odio, y de la necedad de todas las cualidades malas, y de todas las tribulaciones que se inquietan por venir al mundo, y eleva nuestro deseo al tuyo, y ubica nuestro tiempo en tu lugar, y pon éxito en nuestro camino para bendición, y posa tu presencia revelada entre nosotros, y danos a nosotros, y en círculos desde nosotros, a todos a quienes amamos y bendecimos, para gracia y piedad, y misericordia en tus ojos, y a los ojos de todos quienes nos ven, y libera para nosotros bondades buenas, porque tú atiendes a la plegaria de toda boca con misericordia, bendito tú Hashem, que atiendes y recibes plegarias, amén, amén, Amén. Amén. Bueno, Hashem, te damos gracias eterno, por la plegaria que hizo Saudi del Sidur, y por la plegaria que hizo Ingrid, del libro de Ram Daniel Hinnerman, que se llama Plegaria del Camino, versión de Sabiel, y que así como dice esta plegaria, nuestra alma, desde que salió nuestra alma de tu trono, del lugar donde haya salido cada alma, de donde le toca, que nos cuides, y que nos lleves con bien, en todo nuestro camino, nuestro sandero, y también en nuestra vida diaria, que podamos andar en tu camino, podamos observarnos cada día, en todo lo que nosotros estamos haciendo, y que todo sea para bien, haznos personas que podamos estar haciendo Teshuvá, por medio de la comprensión de las cosas que estamos haciendo mal, no en el sentido de religiosidad ni dogmas, sino del camino de Hashem, nada más, así que bueno, que sean agradables las palabras de nuestras bocas, las intenciones de nuestro corazón, en nuestras plegarias, y en los comentarios, y en la lectura del libro, sanar el alma, y que el que hace shalom en sus alturas, por su misericordia, haga shalom para nosotros, y para todo nuestro pueblo de Israel, y abrimos los micrófonos, y decimos amén. 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 Amén.